Estos son los alojamientos más extravagantes de América Latina. Cascadas, tubos de drenaje y hasta indeseables plazas de toros. Son cosas que normalmente no se asocian con hoteles, pero estos lugares han encontrado maneras increíbles de incorporarlos a sus instalaciones, que dejan a cualquiera completamente anonadado. Por lo que sigue con nosotros y conoce los 10 hoteles más extravagantes de América Latina. Así que sin más, comencemos. El Hotel Costa Verde en Costa Rica se remonta a la década de 1990, cuando la ciudad de Manuel Antonio estaba comenzando a aparecer en los radares. Hoy, 30 años después, es una verdadera institución en la ciudad con una extensión a lo largo de un kilómetro de la carretera hacia el Parque Nacional Manuel Antonio. El hotel parece integrarse perfectamente con la jungla y cuenta con 75 habitaciones, cada una separada por una espesa vegetación, pero la verdadera estrella del lugar es la suite con forma de jet. El equipo de Costa Verde transportó y renovó una estructura de un avión Boeing 727 Vintage de 1965, que trabajó en Sudáfrica y Colombia, para crear una fantástica suite de dos dormitorios en este resort. Una de las favoritas para bodas, lunas de miel y romance, que hará sentir a cualquiera como si estuviera por encima de las nubes. Aunque la idea de dormir dentro de un tubo de hormigón probablemente no suene tan atractiva, una firma de arquitectos mexicana ha encontrado una manera de hacer de este concepto, algo no solo singular, sino muy cómodo. Tubo Hotel en México Inaugurado en 2010, es un destino vacacional único y asequible, creado a partir de tubos de hormigón reciclado. Ubicado aproximadamente a 45 minutos al sur de la Ciudad de México, en el pintoresco pueblo de Tepoxtlana, Las habitaciones del hotel están apiladas de tal forma que asemejen la pirámide azteca de El Tepoxteco que domina la ciudad. El tubo hotel ofrece 20 habitaciones de hormigón, cada una de 2.44 metros de ancho y 3.5 metros de largo y están amuebladas de forma sencilla, con una cama tamaño queen, luz de escritorio y ventilador. Desafortunadamente, el espacio impide la idea de adicionar un baño, pero los huéspedes tienen acceso a dos baños comunes situados en la propiedad del hotel. Ubicado en la región vinícola de México, en el Valle de Guadalupe, Baja California, endémico resguardo silvestre, es un impresionante hotel ecológico, en lo alto de una colina resplandeciente. Poco tocada por la comercialización, el área a menudo suscita comparaciones con los primeros días del Valle de Napa, en Estados Unidos. El hotel endémico, un sorprendente recién llegado a la zona, se mezcla con su entorno mientras atiende al viajero sofisticado. Este fue inaugurado en 2012, contando con 20 cabañas modernistas que no tocan el suelo, todas ubicadas en un entorno rural, repleto de arbustos en flor, rocas escultóricas y su vida silvestre del desierto incesante. La intención del diseño de las habitaciones parte del concepto de una casa de acampada de lujo, que cubre las necesidades básicas del huésped, estando en contacto con la naturaleza y el medio ambiente. Con solo 6 pisos, 4 habitaciones y 2 baños, el Nido de Lapa, en Costa Rica, fácilmente podría ser la casa de árbol más increíble del mundo. Producto del extenso sector turístico costarricense, que ha dado un vuelco por completo en los últimos años, en sus intenciones de ofrecer las experiencias más extravagantes. Este hotel se levanta como una pequeña joya en esta floreciente nación. Construido a 18 metros sobre un enorme árbol de Guanacaste, que se ubica en un espeso bosque lluvioso en el sur de la nación, Nido de Lapa, ofrece a sus huéspedes experiencias que nunca habrían imaginado, gracias a su particular ubicación en lo más hondo de toda la naturaleza de este país. En Costa Rica, la llamada Suiza de Centroamérica, abundan lugares tan peculiares como este, pero pocos generan un nivel de sorpresa e inesperado éxtasis como esta casa árbol. Sarpa sobre la ciudad más grande de América del Sur, entrando al ambicioso hotel único en Sao Pablo, Brasil. Este impresionante palacio de placer con forma de barco, cuenta con toboganes de agua para adultos, diseño completamente teatral, y una piscina en la azotea de color rojo brillante. Diseñado por el renombrado arquitecto Rui Otaque, esta verdadera obra de arte urbana, se destaca por su arquitectura original, en medio de los numerosos rascacielos de Sao Pablo, como un enorme arco invertido, sostenido por columnas de hormigón, con ventanas redondas en forma de ojo de buey. Esta estructura monumental contiene 95 lujosas habitaciones, de las cuales 10 son suites. Todas siguiendo con gracia la curva del edificio, y brindando una vista impresionante de la metrópolis y del parque Ibirapuera. Si quieres conocer de cerca y personalmente el mundo natural de Centroamérica, la exótica Canopy Tower en Panamá es el lugar ideal. Construida originalmente en 1965, este hotel una vez sirvió como medio de defensa del Canal de Panamá. Pero hoy en día se posa como un importante punto de contemplación y un lugar de descanso en el corazón del Parque Soberanía, rodeado de algunos de los mejores lugares para la observación de aves de la zona. La edificación posee 5 niveles que ofrecen vistas del portentoso bosque que le rodea. El piso superior, cubierto por una cúpula geotangente de 9 metros de altura, se utiliza como el comedor principal y está completamente rodeado por ventanas panorámicas. Los pisos inferiores albergan 12 habitaciones para dos personas, con grandes miradores que te harán creer que despertaste en el paraíso. Existe una edificación en la que se le pide a los visitantes que se abstengan de lamer las paredes y se encuentra en Bolivia. El Palacio de Sal es un hotel y spa ubicado en el borde del Gran Salar de Uyuni, el más grande del mundo, donde las paredes y los muebles están hechos completamente de sal. Dado que la ubicación del hotel es escasa en madera local y abundante en este compuesto, el edificio se construyó utilizando cerca de un millón de bloques de sal, incluyendo sillas y camas. Ubicado a 3.650 metros sobre el nivel del mar, el hotel es idóneo para disfrutar de maravillosas puestas de sol y amplios cielos estrellados, así como de interminables extensiones de salinas y un telón de fondo de cadenas montañosas, dando a los viajeros la sensación de estar en medio de la nada. Alojado en las espesas selvas de la Reserva Biológica Huilo Huilo de Chile, hogar de Pudu, la especie de ciervo más pequeña del mundo y del sistema de tirolesa más largo de Sudamérica, se encuentra Montaña Mágica Lush, una fantástica cascada hotel-volcán que parece haber sido construida ambiciosamente por hobbits. Aunque este hotel es de otro mundo, que parece como si estuviese enclavado en una aguja de piedra natural, fue hecho por la mano del hombre. Usando madera y piedra de origen local, los creadores del alojamiento construyeron un cono alto en el cual el agua fluye de arriba hacia abajo y por los lados de las ventanas de los huéspedes, corriendo bajo ricas capas de follaje de la jungla que crece en el exterior. Mientras que en el interior, cada una de las 14 acogedoras suites lleva el nombre de una especie de ave local y aunque llegar requiere un poco de esfuerzo, es un pequeño precio a pagar para experimentar una ubicación que parece pertenecer a un mundo antiguo. El Hotel Quinta Real Zacatecas es uno de los lugares más extraordinarios de todo el mundo, construido en el restaurado Ruedo Taurino de San Pedro que data del siglo XIX durante el reinado histórico de la famosa Reina Victoria del Reino Unido. Este lujoso hotel en Zacatecas, México, brinda el lugar ideal para escapadas románticas y es el escenario perfecto para eventos especiales, experiencias a medida y bodas verdaderamente inolvidables. Destacando la importancia histórica de su arquitectura y ubicación, Quinta Real Zacatecas abrió por primera vez en 1989. Poco después de inaugurarse, el vibrante hotel recibió el Premio Internacional de Arquitectura por su destacada restauración. Hoy, Quinta Real Zacatecas cuenta con lujo y opulencia mientras utiliza su entorno como un arma de encanto. Si bien el hotel exhibe elementos de la estructura original a lo largo de sus muros, la Plaza de Toros sigue siendo la principal atracción de la majestuosa edificación. Existe una obra galardonada internacionalmente en la Patagonia con el que aventureros a lo largo y ancho del mundo sueñan con visitar. Rodeado por los altísimos picos y las escarpadas colinas del Parque Nacional Torres de Paine, Eco Camp Patagonia en Chile, es una colección de domos que ofrecen una oportunidad incomparable de sumergirse en la naturaleza salvaje de este paisaje. Las famosas cúpulas geodésicas están inspiradas en los antepasados chilenos, el pueblo Cahuésgar. Es posible elegir entre magníficos domos que van desde suites espaciosas y con calefacción hasta algunos de estándares básicos. Y es que independientemente de tu elección, todas las cúpulas te llevarán a una experiencia inolvidable, rodeado por una tierra casi virgen y pura. Y más allá de sus extravagantes diseños, Eco Camp Patagonia se enorgullece de ser el primer alojamiento totalmente sostenible de la región. Y así finalizamos este video de Bendito Extranjero, en el que te comentamos cuáles son los hoteles más extravagantes, más únicos de América Latina. Si en tu país hay otro que quisieras agregar, por favor cuéntame cuál será, porque deseo conocerlo así sea vía remota. Porque sí, leemos todos tus comentarios, así que comenta acá abajo, que como siempre te pido, sean basados en el respeto, fundamental acá en Bendito Extranjero. Además de comentar, dale me gusta al video y compártelo en tus redes sociales. Y acércate a nuestras redes, arroba bendito extranjero, tanto en Facebook como en Instagram. Suscríbete al canal haciendo clic en suscribirse, y luego en la campanita, así siempre que haya un video nuevo, serías de los primeros en verlo. En fin, mil gracias por llegar hasta aquí. Esto fue Bendito Extranjero. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!